A continuación, vamos a presentar en el deseado lugar, Sector Guayacachi. Sector Guayacachi con la danza La Morenada, donde lo cual también acompañado con la banda internacional Mi Conexión de Zaguayero, levantando la bandera verde. Sector Guayacachi con la danza La Morena. Sector Guayacachi con la danza La Morena. Sector Guayacachi con la danza La Morena. La Comisión de Educación, Cultura y Deporte Saludos correspondientes De parte de la banda Que viene acompañando al sector La Comisión de Educación, Cultura y Deporte 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza! ¡Ahí está Setor Guayacachi! La bonita decente como estaría en San Miguel. ¡Ale, ale! El pasillo de Setor Guayacachi. El saludo que hace el señor presidente Augusto Cheque Jorge. Este presidente, directamente también, viene apostando en esta gestión. ¡Ale, ale! ¡Fuerza Oso! ¡Oh! ¿Dónde están los ojos? Está bailando el ritmo del papás de la banda y producción de Sabanero. Y se ven allí en este gran aniversario. La, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!